Muy buenas de nuevo, esta es la segunda parte del video en el que se toca Rikadun y Etud, centrándonos en este video, en esta segunda obra. Rikadun y Etud, y ahora vamos a dar lugar a la variación de esta obra, de esta escritura. ¿Qué podemos decir de esta variación? Simplemente, como ha sucedido en otros videos, de la variación es simplemente el mismo patrón, con las mismas notas, pero en vez de hacer, en este caso, Mi, Sol, Do, Re, Mi, Sol, Do, Re, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, sin hacer mucho caso al ritmo, sería duplicar la nota, es decir, Mi, Mi, Sol, Sol, Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, Sol, Sol, Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, y así sucesivamente. Y bueno, entonces vamos a escuchar cómo quedaría esta variación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!